Ya debes estar acostumbrado, acostumbrado, porque cada vez que empezamos el programa Encuentro de Padres, hablamos del libro Conducción del Niño. Claro, porque es muy importante. Hay generaciones de personas educadas por este libro, que es un clásico de la educación de hijos cristiana. Pero te quiero hablar hoy de un otro libro en el comienzo de nuestro programa, Diez Valores Cristianos que todo niño debería conocer. De paso, la autora de este libro está con nosotros hoy, que es la doctora Donna Habenicht. Ella que es profesora emérita de psicología educacional y aconsejamiento. Ella es psicóloga clínica con especialidad en niños. Sus estudios incluyeron educación religiosa de los niños y fue profesora de la Universidad Andrews. Y ahora, después de la jubilación, continúa trabajando, ayudando a los padres, entrenando a los padres, en encuentros de padres, simposios y seminarios. Así que es un gusto tener tu presencia acá, doctora Habenicht. Y vamos a empezar hablando de la relación que existe entre la toma de decisiones y dominio propio. Ya hablamos en otro programa sobre dominio propio. Y también hemos hablado de la toma de decisiones y la enseñanza de eso. Es muy importante unir estas dos cosas. Porque el dominio propio consiste en muchas decisiones que uno hace. Decisión no hacer esto, decisión hacer la otra cosa. Así que los niños necesitan mucha práctica en esas decisiones para desarrollar dominio propio. El dominio propio no se desarrolla de aquí a mañana. Se desarrolla a través de mucho tiempo, muchos años. O sea, un concepto importante que hablaste es de que el trabajo de los padres no es solo el tema de orientar a los hijos, sino entrenar, como un entrenador hace con los deportistas. O sea, repetir acciones incesantemente hasta que queda fijado en la mente. Eso mismo. Y el niño llega a ser un buen jugador en la vida. Ahí viene el éxito en la vida. Así que hay que repetir muchísimo. Y para eso el padre o la madre necesitan estar cerca. Es mucho más fácil cuando uno está cerca. Mucho más fácil. Porque uno se da cuenta de lo que está sucediendo. Nunca debemos, como padres o madres, ser tan ocupados que no nos damos cuenta de lo que está sucediendo con nuestros propios hijos. O sea, a veces queremos trabajar para ganar plata pensando en los hijos. Pero a lo largo de la vida, tal vez lo más importante no sea la plata, no sea la ropa, los zapatillos, sino la presencia del padre o la madre en ese proceso de entrenamiento para la formación de carácter. Bueno, para eso hay necesidad de obediencia. Ahora, algunos padres se ponen muy fuertes ahí. A veces hasta molestando a los hijos. ¿Cómo equilibrar ahí el amor con la obediencia? Bueno, nunca se deben molestarlos. La forma de enseñar la obediencia es de unir el amor con la obediencia y con la comunicación. Los padres que hacen las cosas que dan mejores resultados, unen esas tres cosas. O sea, amor, comunicación y obediencia. Exigen obediencia. Exigen obediencia. Pero exigen obediencia por amor y escuchan al niño. Tienen mucha comunicación con el niño acerca de por qué se debe hacer esto. Explicaciones. 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 ¿Por qué se debe hacerlo? Escuchan el punto de vista del hijo, pero al fin y al cabo, exigen que obedezca. O sea, el padre o la madre tienen que estar dispuestos a dialogar. A dialogar y a decir, francamente, te amo demasiado para permitirte que hagas esto. Tienen que desarrollar argumentos. Si no les gusta conversar, van a tener dificultades. Definitivamente. Porque como usted dijo al principio, algunos padres exigen obediencia. No explican nada, no comunican, no expresan su amor. Solamente obediencia, obediencia, obediencia. Eso no da buenos resultados al fin del día. En el cristianismo sería la justificación por las obras. Aparentemente. Aparentemente. Y cuando unimos el amor con la obediencia, pedimos una acción específica para que el niño obedezca. Entendemos que los niños no entienden los principios generales todavía. Por ejemplo. Así que le damos un ejemplo. Pedimos acciones específicas. Entonces, después voy a dar un ejemplo de eso. Bueno, bueno. Un ejemplo mucho más detallado. También los padres que unen el amor con comunicación y obediencia, tienen requisitos razonables. Hay que pensar. No absurdos. No absurdos. Es razonable para el niño de esta edad. Él comprende claramente. Eso, me comprenden claramente. Y también le muestran al hijo lo contento que están cuando obedece. ¿Cómo se puede mostrar eso? O le abrazan y dicen, ay, estoy tan contento que tú hiciste lo que te pediste. Un beso. Un beso. Un abrazo. Decirlo con palabras. Me agradaste muchísimo cuando hiciste esto. Porque algunos padres solo hablan cuando las cosas están mal. Sí, pero no hablan cuando la cosa está bien. Pero cuando está bien, no elogian. Sí, y no elogian. Unir amor, comunicación y obediencia hay que elogiar cuando hace la cosa bien. Eso es muy importante. Yo como padre siempre quiero estar procurando razones para un buen elogio. Y no solo razones para criticar. ¿Qué más podemos decir? Bueno, cuando se unen esas cosas, una acción específica, algo razonable. Con el amor. O amor. Dígale cuán orgulloso te sientes de él porque hizo la cosa que debiera hacer en una situación muy difícil. Eso va a unir la cosa. Pero vamos a seguir a ese ejemplo de cómo ser más específico y cómo enseñar en esa forma. Vamos a decir, hay que enseñar acciones específicas. No dices a tu hijo, debes ser cariñosa con tu hermana. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué acción específica quiere decir eso? Es algo muy subjetivo. Muy subjetivo. Es un principio general. Ciertamente hay que ser cariñosa con la hermana. Pero ¿cómo se hace? Él no comprende eso. Él no comprende. Hay que construir los principios generales gradualmente. Poquito a poquito. Otra cosita, una cosita más, otra cosita más. Y, por ejemplo, se puede construir en esta forma. Dígale al hijo, por favor, no pegues a tu hermana. Le duele. Eso. ¿Qué ha hecho? O sea, una acción específica. Una acción específica. El resultado en la persona. Lo que está haciendo para la persona. Le duele a la persona. Causa y efecto. Causa y efecto. Habla mucho de eso, de enseñar para los hijos la relación entre causa y efecto. Y entonces decir, yo sé que tú quieres ser amable con tu hermana. Así que lo que hemos hecho es, entonces, acción específica. Acción específica. ¿Cómo se siente la hermana cuando él hace eso? Y lo hemos puesto junto con el principio general. Con el entendimiento de que creemos que él quiere ser bueno. Oh, esto desarrolla un sentido de respeto propio. Él se siente orgulloso por lo que los padres piensan de él. Eso mismo. Eso le da orgullo y el deseo de corresponder a lo que los padres piensan. Le has dicho precisamente lo que él tiene que hacer. No pegar. Le has dicho cómo se siente la hermana. Eso le duele. Y a la vez le estás enseñando que otras personas también se sienten así cuando haces eso. Y entonces le has dicho que tú crees que él quiere ser un niño bueno y hacer las cosas buenas. Así que, por favor, no pegues a tu hermana. Le duele. Creo que tú quieres ser amable con tu hermana. ¡Qué interesante! Y en eso tiene los cuatro puntos importantes para la enseñanza de la empatía. Él está comenzando a aprender cómo se sienten los demás. y a pensar en eso. Y a la vez le damos la noción de que nosotros creemos que él en serio quiere hacer la cosa buena. ¡Qué interesante! Esto va a ayudar en sus relaciones futuramente. Todas esas partes son necesarias para enseñar eventualmente el principio general. La acción específica, el efecto sobre la persona, y que nosotros creemos que él quiere hacer lo bueno. Y al fin del día, él va a aprender el principio general. De tratar bien a otras personas. De ser amantes con otras personas. Así comenzamos a enseñar la empatía, que es un fundamento muy importante para el desarrollo del carácter. ¿Por qué es tan importante así? Porque si nosotros no tenemos empatía con otras personas, no vamos a tratarles bien. Vamos a ser personas de malo carácter. Porque la persona de buen carácter trata a las otras personas bien. Piensa lo mejor de otras personas. Y los trata bien. Por eso es tan importante aprender empatía cuando uno es pequeño. Este es un trecho de la inteligencia emocional, sería. Sí, es parte de lo que hoy día hablamos a veces de inteligencia moral, inteligencia emocional. Y no vamos a olvidar de orar, que el Espíritu Santo esté con nuestro niño todo el tiempo, que esté con nosotros todo el tiempo. Indispensable. Porque de nuestra parte no podemos hacerlo. Hay un himno que dice trabajar y orar. Eso mismo, trabajar y orar. Trabajar y orar. No solo orar, pero no solo trabajar. Eso mismo. Porque Dios está allí y quiere. Oremos por nuestros hijos. Oremos con nuestros hijos. Ahí está el culto de la familia también. Sí. El momento de acostarse. Y también la oración del niño mismo. Hay tres tipos de oraciones. Qué interesante. Oración por el niño. Con él. Con él. Y él haciéndola. El niño mismo haciendo oración. Tengo una amiga que tiene una hija de voluntad sumamente fuerte. Era la menor de tres y era dificilísimo enseñarlo. Me contó un día que la única forma en que venció fue pedir a la niña que ella misma se arroje allí y ore a Dios acerca de lo que estaba haciendo. Interesante. Hay un poder sobrenatural que está a la disposición de los padres y de las madres que creen y quieren y buscan. Eso mismo. Muy bueno. Un gusto, doctora Jabenich. Gracias por estar con nosotros. También agradecemos tu presencia. No te olvides de las preguntas. Si estás participando del programa Encuentro de Padres, hay preguntas que se pueden bajar del sitio. Hay una presentación con todas las preguntas de la serie. Y ahí son preguntas apropiadas para la discusión en grupo. Y después también no te olvides de la oración intercesora, la oración por los hijos. Dios oye oraciones hechas por padres que temen a Dios, que aman a Dios y que buscan a Dios. Dios te bendiga. Nos vemos pronto en el próximo programa Encuentro de Padres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!